Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Y aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Y aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Y te llore Te ruegué Te ruegué y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Y aunque llore Y aunque llore Te ruegué Te ruegué Te ruegué No vas a volver No vas a volver No vas a volver Te ruegué Y aunque llore Te ruegué